Un saludo a todos los que estén viendo esta presentación. Soy Néa Bustamante y en conjunto con mi compañera Carla Roca decidimos tomar el tema de comportamiento social en tiempos de pandemia. Pero más en específico quisimos enfocarnos en cómo está siendo el proceso de la adolescencia en los tiempos de pandemia. Ya que es un tema que estamos viendo en primera mano, que estamos viviendo nosotros y que vemos en cómo se están desenvolviendo nuestros pares. Antes de pensar con nuestro trabajo, queremos partir por hacer un pequeño ejercicio como para meternos más en el tema y vamos a partir como mentalizarnos. Él era un estudiante común en Chile, el promedio va a la clase de locomoción colectiva. Es un día 14 de marzo del 2020. El año está recién empezando y llevan una semana solamente de clases. Llegando al colegio, compartes con tus pares, con tus amigos. Y luego de una jornada escolar como normal, completa, ya es la hora de retornar a los hogares. Por lo que ya llegando en tu casa, te decides cambiar el uniforme y llegan tus padres del trabajo. En conjunto con ellos, en la tarde, deciden ir a visitar a tu abuela. Cuando están tomando la 11, sale el tema del coronavirus. Resulta que ha llegado a Chile ese virus que tú veías tan lejano. No eres consciente de lo interconectado que está el mundo a día de hoy. Se te hace raro, pero no es demasiado preocupante qué tan rápido se puede propagar esto o qué tan grave va a llegar a ser. Despreocupado decides ir a dormir, sin imaginarte que al otro día, en las noticias, a primera hora, se va a informar que las clases se van a suspender y que no se sabe hasta cuándo volverán a impartirse con regularidad. Lentamente, al pasar de los días, se ve cómo se van implementando nuevas normas para vivir este proceso de la pandemia. Por ejemplo, se ordena el confinamiento, por lo que vas a la escuela hasta nuevo aviso, no puedes juntarte con tus amigos, no puedes ir a visitar a tu abuelo, hay que salir con mascarilla a la calle, hacer fila en los super, estar usando continuamente alcohol gel y protegiéndote de un posible contagio. Hay miles de muertes diarias, o cientos, por lo que te sientes casi en una distopía. Lentamente vas perdiendo la esperanza de que esto se acabe luego, porque según informan los medios, es muy lejana la posibilidad de tal vez una vacuna o que esto acabe pronto. Las medidas que ataban al gobierno todavía no causan el efecto esperado y no ves la luz al final del túnel. Sin duda podemos decir que esta pandemia marcará un antes y un después en la vida de los jóvenes. Ya lo estamos viendo en el caso de los trastornos mentales. La cifra de padecimientos de enfermedades como depresión y ansiedad han subido exponencialmente. Padecer uno de nuestros trastornos no significa que, no solamente depende de que nuestra capacidad de resolver problemas, sino que también depende de nuestra relación con el entorno y la comunidad. No podemos esperar que un cambio tan brusco de la realidad no nos afecte emocional y mentalmente. Por ejemplo, en el caso de los peces, al uno ser separado del cardumen, sube su nivel, sube su ritmo cardíaco al generarse esta situación estresante. Y como nosotros también somos una especie de animal, nos vemos reflejados en ello. También durante esto, un factor que ayuda, que hace que crezca esta curva de trastornos mentales es que se genera un sentimiento de ansiedad generalizado. Lo que obviamente nos hace sentir aún peor durante esta enseñanza. Otro cambio que se presenta para la generación que vive este proceso de pandemia en los años escolares es que la modalidad de las clases va a ser un sistema online a lo que ni tanto como profesores ni alumnos están acostumbrados. Por lo que va a ser un desafío para ambas partes, pero se va a añadir un peso más sobre los hombros del alumno. Ya que no va a haber nadie que esté monitoreando constantemente el trabajo lo que va a hacer que sea más responsable de su educación. No todos se ven con la madurez necesaria para enfrentar esto, por lo que, no sé, puede llegar a darse el caso de que no presta atención en las clases o se consiga los trabajos por lo que no estará aprendiendo realmente este año y se puede tomar como perdido un año de aprendizaje sin la necesidad de perder el año escolar, pero no habrán adquirido realmente los conocimientos. Por otro lado, también existen las personas que, gracias a esto, se le han implementado la herramienta del poder organizarse por sí mismos y ponerse ellos mismos los horarios más marcados, lo que va a servirlos como para el futuro. Sin embargo, ya sea tanto como los que se están quedando atrás por el tema de no saber cómo enfrentar, la responsabilidad de ser el principal como participe en su educación sin tener como alguien que les esté monitoreando, como dije anteriormente, se están quedando atrás. Y los otros tipos de personas que son los que están implementando nuevas herramientas, por lo que en el ámbito educacional van a tener un antes y un después debido a cómo van a organizarse y cuánto conocimiento han adquirido durante este año. Otro aspecto que cambia son las relaciones interpersonales, ya que al fijarnos nuestras propias relaciones y las externas, podemos ver que se presentan principalmente dos polos, los que se acercan y los que se alejan debido a este confinamiento. En el caso de las familias, al estar juntos durante mucho más tiempo, se ven presentes igual bien marcados los polos. Por ejemplo, algunas personas al estar tanto tiempo juntos se crea un ambiente de mayor confianza y comodidad, lo que genera un acercamiento y que se estrechen los lazos. Pero este tiempo que se comparte en conjunto con las personas con las que se habita, también puede jugar una mala pasada haciendo que se cree un ambiente más tenso y más propenso al conflicto. Debido a los choques entre las personas, lo que puede hacer que los lazos familiares se pueden llegar a como debitar y que haya más distancia entre las personas. Cosa que luego va a marcar un cambio en las relaciones que se tienen con ellas. En el otro extremo, la amistad y la relación amorosa se ven afectados por una distancia física. En esto, nuevamente, vemosle dos polos. Uno es que, debido al contexto de tener que estar separados, no lo aguantan y sus lazos se rompen distintivamente o se ven muy distanciados. Por ejemplo, en las relaciones del colegio, debido a que no estamos en el mismo contexto de compartir en el recreo o en mi colegio, muchas veces estas relaciones o ya no existe una comunicación. Pero por el otro lado, también existen las relaciones o amistades que, debido a este proceso de separarse, distanciamiento físico, saben cómo sobrellevar esto debido a que tienen una mayor capacidad para adaptarse. Por lo que pueden llevar esto por un buen camino y lograr mantener la relación. Otro aspecto importante que va a cambiar en las vidas de la mayoría de las personas, pero en especial en los jóvenes, ya que estamos viviendo esto en una etapa donde estamos formándonos como personas, es la manera de ver la vida. Ya que el estar distanciados por tanto tiempo y que se nos prive de tantas cosas en esta etapa, va a hacer que empecemos a apreciar las cosas que antes eran normales para nosotros. Empezar a añorar y con la nostalgia que eso implica, el estar con tus amigos, el ir a la escuela, al colegio, cosas que antes se veían como súper normales y que al pasar de los años se estaban viendo desvaloradas por las personas, ahora está volviendo a tomar este rol protagónico, ya que, como siempre se dice, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Por lo que la manera va a ser de aprovechar más de un momento a Concho y aprender a que es muy importante las relaciones que tenemos con los demás para estar como bien con nosotros, bien como en general. Por otro lado, están las personas que aprenden y se acostumbran a vivir solos. Tienden a desarrollar como nuevos hobbies o nuevas actividades durante este periodo que lo ayudan a lidiar con los sentimientos que traen al estar encerrados, como la ansiedad, la nostalgia o la soledad. Y tienen como una necesidad inferior relacionarse con las personas, pero no significa que no la tengan. Para finalizar, luego de este corto análisis, ya cómo ha sido el proceso de la adolescencia y cómo los cambios que se van a presentar posiblemente en nuestras vidas, es qué tan profundo van a ser estos cambios, ya que para algunas personas esto se puede tomar como una pausa simplemente en las vidas, pero hay cosas que, yo me atrevo a decir que van a marcar un antes y un después claramente, ya sea tanto en las relaciones como con uno mismo a con otras personas. Además, no podemos olvidar que este año no es un año perdido, sino un año diferente, con unas oportunidades...